Gracias a Dios, estamos bien de salud, sabemos la importancia del partido de hoy, es una final para nosotros, ya lo que pasó, pasó, también hemos cometido muchos errores, pero nadie quiere equivocarse y creo que hoy es el día que tenemos que estar unidos todos, afición, jugadores, activos y todo, para que hoy se nos quede resultado y queremos ganar y ya levantarnos del momento que estamos pasando.